Porque de casada no puedo tenerte Tenerte en mis brazos por siempre yo a ti Porque es imposible estar a tu lado Por eso es que vivo sufriendo por ti Mis sentimientos están abrotando Dentro de mi alma por tu gran amor En pena yo paso las noches enteras Vivo recordando toda tu pasión No podré olvidarte jamás aunque quieras Prendida está siempre en mi corazón Por eso es que paso las noches en vela Pensando en tus besos y en tu gran amor Mis sentimientos están abrotando Dentro de mi alma por tu gran amor Por eso es que paso las noches en vela Vivo recordando toda tu pasión No podré olvidarte jamás aunque quieras No podré olvidarte jamás aunque quieras Pensando en tus besos y en tu gran amor No podré olvidarte jamás aunque quieras No podré olvidarte jamás aunque quieras No podré olvidarte jamás aunque quieras